Hola que tal amigos, yo soy Leonardo Reyes con un boletín informativo de Interace a nombre del buscador informativo.com Rusia, Vladimir Putin anunció que próximamente la Marina de Guerra de Rusia será dotada de misiles hipersónicos CERCON mientras que la Fuerza de Misiles Estratégicos pondrá en servicio operacional los misiles balísticos intercontinentales pesados ARMAR a fines del 2022 Los avanzados sistemas de misiles de alcance intercontinental AVANGAR y los láseres de combate Pérez-Berg ya se han puesto en servicio operacional mientras que el primer regimiento totalmente equipado con misiles balísticos intercontinentales pesado, SARMAR, entrarán en servicio a finales del 2022 según lo previsto dijo el mandatario durante un mensaje anual a la Asamblea Federal de Rusia Los misiles hipersónicos CERCON estarán operativos en un futuro cercano, agregó En este contexto cabe recordar que a finales del 2020 el Estado Mayor General de Rusia anunció otra prueba exitosa del CERCON un misil hipersónico naval que alcanza velocidades superiores al MAX 8 Se prevé que estos misiles serán portados por buques de guerra y submarinos de la Armada Rusa Mientras los misiles intercontinentales pesado RC-28 SARMAR de 18 kilómetros de alcance y más de 200 toneladas de peso replanzarán a los misiles estratégicos ruso más pesado RC-36M Voyevoda o SATAN según lo clasificó la OTAN La ojiva del RS-28 SARMAR denominado SATANÁ-2 por la OTAN es de reentrada múltiple y cuenta con un sistema de guiado individual de cada munición Estas y otras informaciones usted la puede ampliar con imágenes en elbuscadorinformativo.com Noticia actualizada de último minuto Síganos en todas nuestras redes sociales El Buscador Informativo Voz Informativa Leonardo Reyes Noました No 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 Gracias.